qué tal amigos coleccionistas amigos gamer aquí regresamos nuevamente con un vídeo pues esta vez venimos a hablar un poco de lo que fue una cacería que tuvimos aquí en un lugar que le llaman el suami en otro lugar se llama la pulga en otro lugar se llama segunda así es de que no sé de qué país me miran ustedes y donde venden cosas de segunda mano no sé cómo le llaman así que lo pueden dejar aquí en la cajita de comentarios así que bueno aquí está miren les voy a pasar a mostrar esta vez no encontré nada de lo que fue mejor dicho de lo que sería carritos de hot wheels la que sería se trató de lo que es videojuegos controles así que se lo voy a mostrar aquí a continuación vamos a empezar aquí con esto miren esto la verdad los encontramos en un buen precio todo lo que les voy a mostrar a continuación lo encontramos por 100 dólares señores de 100 a 105 dólares no recuerdo muy bien pero todo lo que van a ver a continuación en este vídeo se encontró en ese precio así que aquí tenemos el atari próximamente voy a buscar en lo que es mi atari para hacer un vídeo de estos juegos pero la verdad tengo que ir al stories buscarlo y me voy a tardar un poco así que es bueno lo vamos a dejar pendiente así que les voy a mostrar otras cosas así es de que venimos con el siguiente este es miren un adaptador para para el gameboy el nintendo gameboy este le falta una pieza la que la que se conecta para la corriente pero este va acá miren les voy a mostrar un gameboy que yo tengo acá en uso este se instala acá este se pone acá ya se sirve para jugar así como si la batería supuestamente así que aquí lo tenemos este no lo tenía yo en mi colección así que aquí está ya este también venía incluido por los 100 dólares que les digo así es de que venimos con otras cosas la verdad me fue bien pude encontrar cosas la verdad interesante esta joyita miren me vine a encontrar esta joyita de mario este es del nintendo y 1985 estos juegos son para toda la vida como yo le digo a la gente son para toda la vida encontramos este ando buscando por cierto controles de la nintendo y bueno ya que les menciono controles también nos venimos a encontrar estos dos miren nos venimos a encontrar estos dos controles la verdad tan tan no les digo como nuevo verdad pero miren están bien cuidados aquí como que un perrito los mordió y este como les digo nomás así como lo me los vendieron así están no los he podido ni limpiar ni nada pero están en excelentes condiciones estos controles por lo regular no se arruinan no se dañan y son bien funcionables así que aquí están miren estos también venían en el paquete de los 100 dólares así es de que venimos con lo último venimos con lo último que agarramos así es de qué agarramos estos juegos también miren de la nintendo switch yo no tengo muchos juegos de lo que es de mario de esta consola tampoco porque ya tengo rato de no agarrar juegos pero ya me puse en mente en mente y meta este año poder comprar más adquirir más de lo que es de mario así que venimos con este otro miren este mario car miren como es por dentro aquí viene el jueguito estas son unas joyitas que me logré encontrar una joyita que hay tan venimos con este otro miren venimos con este otro miren esta otra joyita para los que coleccionan mario y todo saben que este juego no es la gran cosa pero no puede faltar en su colección de mario así es de que aquí está así es de que miren amigos esto fue lo que yo vine a encontrar esto fue lo que compré con 100 dólares ayer que fui al suami compré los controles los juegos todo esto por un total de 100 dólares gente con un poquito de tiempo paciencia se pueden encontrar muchas cosas por suerte yo encontré estas cosas así es de que hay que seguirle dando las cacerías cualquier cosa podemos encontrar aunque es tarde les digo para empezar a coleccionar algo lo que a uno le agrada este año pues tengo pensado incorporarme nuevamente lo que son los videojuegos no dejar siempre mi línea de hot wheel ni nada verdad ni lo de mario de lego pero incorporarme un poco a lo que es los videojuegos ya que me descuidado un poco pero ahí vamos así que los invito a que se suscriban si pasó por acá por casualidad aquí en mi canal que mi canal va a encontrar de todo gente juegos hot wheels legos todo así que bueno lo pueden dejar aquí en sus comentarios que video les gustaría para que podamos hacer algo que tal les pareció esta cacería miren chulada de buenos juegos en un buen excelente precio 100 dólares todo esto así que bueno gente saludos a todos y nos miramos en la próxima cacería bye bye gente y y y y y ¡Gracias!